¿Qué es eso mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Estefan y ahora estamos viendo el video de El Rat. Por favor, si tú no eres el jungler, no lo robes, estás interrumpiendo la jungla y así interrumpes por completo la partida. Si es ranked, pues peor aún. Así que ya sabes, no robes la jungla si no eres el jungler o si no has pedido jungla de anticipación y no hay un ágil por delante. ¡Gracias!